hola y bienvenidos nuevamente a mi canal yo soy Lindsay Higgy y el día de hoy vamos a conocer por qué chile tiene las mejores carreteras de latinoamérica sin mucho más preámbulos nos vamos a este vídeo atención este vídeo es netamente informativo es más si quieres más información está acá abajo en la caja de descripción sin mucho más preámbulos nos vamos a este vídeo como tal chile es el país que ocupa el puesto número 1 como una de las mejores carreteras de latinoamérica y esto no lo digo yo lo dice el foro económico mundial con una puntuación de 5.2 siguiéndole no muy lejitos ecuador con un 5.1 y panamá con 4.4 aunque chile es el mejor puntuado en américa latina no aparece sino en la posición 24 del ranking global muy por debajo de países de otras regiones la red vial de este país es de cerca de 77 mil 800 kilómetros aunque únicamente el 25% se encontraba pavimentado hasta el 2016 según datos de la dirección de infraestructura vial para entonces casi 47 mil kilómetros de carreteras estaban sin pavimentar como te lo he dicho ya en otros vídeos a mí no personal me encanta chile de verdad sobre todo sus carreteras porque es tan genial para poder viajar con tu familia lo único malo es que no me gustan mucho los precios que tiene para poder viajar es como que solamente algunos privilegiados pueden viajar pero esto no siempre fue así chile no era el que tenía las mejores carreteras de latinoamérica chile ha seguido gozando de una prosperidad económica ejemplar para el contexto latinoamericano desde el regreso a la democracia en 1990 a principios de la década de los 90 chile abrió sus puertas a los mercados internacionales y a oportunidades para la inversión en material de infraestructura pública a través de un sistema de concesiones las concesiones fueron sustentadas en una asociación del estado con el privado app así lo llamaba su abreviación que permitía desarrollar importantes transformaciones en material de conectividad vial y aeroportuarios históricamente el desarrollo y la conversión de la infraestructura pública en chile fue ejecutada como inversión fiscal por el ministerio de obras públicas a través de sus distintas direcciones y reparticiones con esta nueva asociación por primera vez se hizo partícipe el sector privado en los procesos de inversión y explotación y mantención de infraestructuras con estándares específicos a cambio del cobro directo de tarifas a los usuarios o a las actividades de subsidios el sistema de concesiones que comenzó a ser aplicado en chile desde el año 1993 se transformó en un ejemplo destacado a nivel mundial permitiendo hasta el 2020 tener obras materializadas por bastante dinero pero a qué costo la ruta más famosa es la ruta 5 ya que conecta al sur y al norte de chile aquí te voy a compartir estas imágenes del costo del ejemplo que te puedo dar el valor de las autopistas sobre todo esta de 5 sur y 5 norte así se llama esta ruta aunque la que te estoy mostrando en la ruta 68 en esta imagen que es conocida como camino a valparaíso es una carretera chilena que abarca la región de valparaíso y la región metropolitana para este ejemplo voy a estar utilizando tarifas del 2021 de ruta 5 sur de santiago hacia talca estas son los precios y son bastante variados dependiendo de qué tipo de transporte estés utilizando si es motoneta si es autos camiones buses entre otros y acá están los precios como podrás observar son algo elevado pero todo va a depender en qué te estés movilizando y hacia dónde vas si quieres más informaciones puedes visitar a concesiones.cl ahí vas a encontrar mucha información con respecto a este tema en los últimos años se han hecho muchas protestas en contra de este sistema mejor conocido como el TAC es más el movimiento se llama no más TAC TAC es un dispositivo electrónico que se instala en el parabrisas delantero del vehículo o motociclista este permite detectar el paso por los pórticos de las autopistas urbanas e interurbanas concesionadas con el propósito de realizar los cobros de los tránsitos efectuados cada vez que esté en la vía ¿Qué es una autopista que cubre el TAC? el TAC es un interoperable lo que significa que puede utilizar el mismo dispositivo para transitar por las cuatro autopistas concesionadas de Santiago Autopista Central, Vespucio Norte Express, Costanera Norte y Vespucio Sur bueno acá hay un mensaje ahí arriba que dice TAC continuo es decir que es automático y también hay una forma manual aquí por allá aquel es el manual esta es la pista automática entonces dentro de poco van a escuchar un sonido sobre el TAC hay mucho silencio yo me voy a tallar y lo van a escuchar por cierto adelante te dice cuánto es que te van a cobrar los datos de los autos y te dicen el precio de los tres mil cincuenta ¿escucharon? bueno ese PIP es el que suena a través de un sistema que es este que está acá que se le colocan a los autos ¿verdad? para ellos poder transitar sobre las autopistas mucha gente hace hace algo que no es legal mucha gente lo hace que es quitarle las placas a los autos se la quitan y se van y andan así entonces puede ser dos cosas puede ser un auto robado o puede ser una persona que le quitó la placa a su auto o la patente como dicen acá para no pagar el TAC la verdad el TAC es súper caro y últimamente han puesto muchas protestas en los últimos tiempos muchas protestas sobre el TAC porque es muy caro y sí y sí es muy caro por ejemplo la cantidad de autos que pasan yo creo que debería ser un poco más económico como 100 pesos y aún así sigue siendo caro pero ¿tú qué opinas? dímelo acá en los comentarios y sigamos con esta travesía miren ya se está haciendo tarde y la pista ya va cogiendo luz en realidad y miren cómo se ve la cordillera la cordillera de la costa también vamos hacia el frente como una precordillera una cosa así bueno también hay un logo arriba de una publicidad de un centro de telefonía de telecomunicaciones acá muy famoso esta parte de esta carretera es de tres pistas y dentro un ratito vamos a llegar hacia un túnel y ahí le quiero decir algo sobre el túnel pero igual abajo tiene las flechas de señalización así como que sigue y también tienen los ojitos de gato que mientras más va atardeciendo se va poniendo más o va tomando luces claro por el reflejo de los autos ya igual hay una señalización adelante que te dice pista lenta o sea que tienes que ir un poco lento porque nos estamos aproximando a lo que es el túnel igual ahí hay un letrero que te indica que respete la señal el tránsito y bueno que debes ir a 90 90 km por hora y aquí estamos entrando el túnel lo chévere de este túnel es que viene como está todo alumbrado está súper bien alumbrado y tiene aparte señalizaciones o sea también hay como que fonos de emergencia dentro de este túnel por si pasa algo que también puede pasar también hay vías de escape por si pasa algo una vía de escape a pie no es una vía de escape con el auto no 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 sino si así ah chévere van un grupo de motorizadores adelante van súper rápido sí o sea esa gente no a noventa perdóname pero ellos no van a noventa y finalizamos el túnel aunque el otro túnel que nosotros pasamos tenía bien claro que el límite de velocidad era 90 y tenía como que flechitas donde indicaba el carril que debías andar entonces así son o así es viajar dentro de las carreteras de chile son concesionadas concesionadas creo que ahora sí lo dije bien porque bastante me lo corrigieron en el vídeo zapallar y bueno se recuerdan que yo les había prometido el vídeo sobre las carreteras hablándole todo este tema bueno este es y espero que lo disfruten y que lo pasen súper bien y que se puedan informar sobre un poco de cómo son las mejores carreteras o las mejores autopistas de latinoamérica continuamos con este vídeo ¿Qué quiere decir que sean concesionadas? que el estado otorga a los particulares el derecho a construir, operar, conservar, mantener y explotar las autopistas de cuotas al concluir el plazo de concesión tanto de las carreteras como de derechos que fueran concesionados regresa nuevamente al estado pero con esto han tenido alguna particularidad ya que las concesiones duran muchos años lo cual muchos chilenos no están muy de acuerdo con esto pero ¿cómo funciona la concesión? la concesión en teoría funciona de la siguiente manera ésta se encarga de mantener las carreteras una de las cosas que tiene son fondos de emergencia por si te llegas a accidentar ésta se encarga o tú mismo te encargas de llamar a una crúa y que te va a buscar al lugar donde estés ubicado pero eso sí esto no quiere decir que te va a llevar por ejemplo si tú vives en santiago y te accidentaste en viña te va a devolver a santiago no te va a llevar al centro de esos bordes de mecánico de mantenimiento más cercano para que puedas resolver tu problema bueno el chile es el que regresó a la democracia de verdad ha crecido un montón y ha sido un gran ejemplo para la américa latina pero esto no se queda hasta acá hay muchas cosas más que te lo podré estar diciendo más adelante no sobre las carreteras sino cómo este país se ha desenvuelto económicamente yo soy Linsigi y me despido y si te gustó este vídeo recuerda darle un me gusta y compártelo con tus amigos que eso siempre me va a estar ayudando chao chao cuídate mucho chao 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 chao